Este programa tiene como objetivo proporcionar liquidez, apoyo económico antes de las siembras a los pequeños productores para adquirir fertilizantes, semillas, alquilar yuntas, alquilar tractores, contratar jornales para impulsar su actividad productiva. A los productores de granos de menos de cinco hectáreas se les apoya con una cuota de mil 600 por hectárea, a los de entre cinco y 20 mil pesos por hectárea, a los productores de café cinco mil pesos por productor, a los productores de caña siete mil 300 por productor. Estos productores deben estar inscritos en un padrón cumpliendo ciertos requisitos que acrediten su calidad de pequeños productores y que tengan un predio y ese predio puede estar delimitado en sus linderos, en su perímetro, de manera que esté claramente asociado un productor con uno o varios predios que califiquen para el programa.